¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y fijaros, fijaros lo que tengo por aquí Esto sí que es una rareza porque estas cosas no se suelen ver en YouTube Y menos en canales españoles, ¿no? Sí, son cartas de tenis Cartas de tenis Esto es un editorial que se llama Ace Authentic Que lo pone por aquí Que, bueno, pues se dedica a hacer cartas de tenis O se dedicaba, yo no sé si actualmente lo siguen haciendo Esta caja la he comprado a Estados Unidos a través de eBay Y, bueno, me tiene buena pinta Otros compañeros, por ejemplo, Chrome FC creo que también Pues ha comprado algo de esto Que también es un gran amante del tenis Ahí con el amigo José Pues han comprado de esto Y son unas cartas bastante chulas O sea que tienen unos cuantos años Aquí tenéis la caja precintada Pero es de hace unos cuantos años Del 2007, fijaros, aquí está Lo pone por aquí 2007, ya no, unos cuantos Unos cuantos bastantes Son casi 12 años ya 12 años y la caja está cerradita Y como veis aquí Bueno, pone Professional Tennis Trading Cards ¿Vale? Cartas de jugadores profesionales de tenis Son 7 packs ¿Vale? 7 sobres 4 cartas cada sobre Y hay una carta exclusiva Que nos puede traer un trozo de camiseta ¿Vale? Que es eso Aparte viene garantizada ¿Vale? En esta caja nos va a salir una carta Con, pues eso Un trozo de camiseta De un jugador tenista profesional Que bueno, estará retirado o no Ahora en la actualidad Pero bueno, que está guay Que está guay Firmadas, a ver Yo sé que hay probabilidad De alguna firmada Pero, pero, pero No lo sé Dudo un bastante De que nos vaya a salir Pero bueno Hay que probar Firmadas Fijaros aquí Oh, mirad, mirad esto Aquí, por ejemplo Esta firmada de Mark Safin Del ruso Y esta doble De Roger Federer Y de Nadal O sea Brutal 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 ¿Qué queréis que os diga? Que sí Que no me enrollo más ¿Vale? Que ya le meto aquí Venga, vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Venga, que sé que os gusta Que sé que estas rarezas Que sé que hay muchos Que os molan Y yo esto Estas son las que más disfruto Más que abrir Adrenalin O cualquier historia de estas Que al final Pues ya Es casi todo lo mismo siempre Pues estas cosas sí que molan Molan mucho Porque no sabes Lo que te vas a esperar O igual te sale una carta Brutalísima Como una carta Que no Como nos pasó En las cartas De la MLS De la Liga Americana Que al final Nos salió un autógrafo Pero de un jugador Completamente desconocido Que bueno Pues nada Pues eso es lo que hay Aquí donde también Nos puede pasar Que nos puede salir Una carta especial Pero de un tenista Que no se ha conocido Que yo no conozca Que no se ha conocido En el mundillo Entonces pues Pues te llevas un palo De la leche Bueno Pues aquí están Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete packs Vamos a ello Vamos a abrirlos por orden Voy a ponerle un poquito De zoom aquí Como veis en la portada María Sarapova ¿Vale? Conocida Por la mayoría Y bueno Aquí viene Bueno, viene un tocho Aquí con las probias Pero no me voy a liar Vamos a abrir Que es lo que estamos aquí Para abrir Vamos a abrir Con delicadeza Y suavidad Este sobre Para guardarlo A ver si no lo rompo Si no lo destrozo Ahí, ahí, ahí Ahí, bueno De aquella manera De aquella manera A ver, a ver A ver esta esquina Bueno, ya se me ha roto Me cago en la Perdón Que sé que hay niños mirando Ahí está Bueno, pues este Más o menos Pues se lo guardo Bueno Comenzamos Tenemos aquí a Kim Clisters De Bélgica Que es una tenista Que bastante destacada Que creo que ganó Roland Garros O algo de esto Aquí por detrás Pues bueno Vienen los datos de ella La raqueta que utiliza Que es una Babolat Y la marca deportiva Que utiliza Que es Fila O sea Pues esas son curiosidades Que están guays Ahí está Kim Clisters Las cartas O sea La calidad de las cartas Ya se ve Gordas Y suenan bien O sea No es Nada que ver Con las cosas Que nos vende Panini aquí en España Bueno Que decir Si, si Lo habéis visto aquí Djokovic Novak Djokovic Este brillo Me encanta Novak Djokovic También en su cara Estas son las cartas Estándar de la colección ¿Vale? Esta Wilson tal Con ropa de idas Etcétera, etcétera Vamos a ir pasando Todo esto ¿Vale? Y vamos a ir avanzando En busca de esa Carta especial Djokovic Novak Djokovic Por aquí Tenemos aquí A Karolin Bozniaki Y luego después Tenemos aquí De Taipei A Yeu Suo Wan Que este sí que no lo conozco Ni de coña Pues lo dicho Cuatro cartas en cada sobre Cuatro Efectivamente Cuatro cartas base Pero como veis a calidad Chulísima Chulísima Sí señor Bueno Venga Vamos allá Vamos en busca De la premiada A ver si tenemos suerte Segundo sobre Marc Safin El ruso Oh bueno Tenemos aquí A Rafa Nadal Fijaros que jovencito Que jovencito aquí Con esta insert De Rafa Nadal Ahí está Pues aquí pone Que celebraba Pues La consecución De su segundo Roland Garros Y ahora creo que tiene No sé Doce Once Doce Trece No lo sé He perdido la cuenta Ya no me acuerdo Insert de Rafa Nadal Nos ponemos aparte Tenemos aquí Alexander Waske Alemán Y a Jouzny El ruso Seguimos Como me mola Como me mola Abrir estas Cosas tan extrañas Y que te puede salir Cualquier cosa Me encanta Me encanta Bueno Rusia Elena Dementieva Y aquí tenemos a Nicole Badisova De la República Checa Monique Adamczak Otra tenista Y a Mike Bryan De los hermanos Bryan Que estos dominaban Siempre los dobles Yo me acuerdo Me ganaron unos No sé cuántos torneos Los hermanos Bryan En los dobles Y me dan las olímpicas Y la hostia Bueno Algun recuerdo Así que tengo de tenis Pero no No soy ningún Especialista tenístico Continuamos Tenemos aquí A Dinara Safina Que creo que esta Es la hermana De Marat Safin María Sharapova La protagonista De la portada De esta colección Muy conocida Por todos Por supuesto Esta es Keta Peske Y otra chica Que es Katarina Sbrodnik Ahí está Así que no las domino bien Nos quedan tres sobrecitos Nos quedan tres sobrecitos Y aún no nos ha salido La carta destacada Ahora solo tenemos El insert De Rafa Nadal Navaldián David Navaldián El argentino Nadia Petrova De Rusia Esta es Anastasia Miskina Muchas rusas Una gran cantera Tenística Oh Fijaros No me había fijado No me había fijado Ojo Ojo Porque esta De Miskina Tiene Esto En bronce Ojo Y esta por ejemplo De Melinda Zinc Top prospect Por aquí Viene en plata Bueno El resto de las cartas Vienen en plata Si me estoy fijando yo En el resto Que tengo por aquí Han salido Todas en plata Quiero recordar Y esta Sale diferente Sale con esto En bronce Así que bueno Lo vamos a tomar Como una paralela Como una paralela Vale Continuamos Últimos Dos sobres De la cajita Una cajita Que bueno Seguro que me preguntáis No ha salido Extremadamente cara Creo que salió Por 15 euros Una cosa así Otra de Djokovic Repetida Vale Mart Saffin Creo que también Repetida Y aquí está Oh Ay dios Que mala pata Estoy teniendo Últimamente Carta De trozo De camiseta De Robby Ginepri Vale Que no lo conozco Que no lo conozco No lo conozco No es numerada Vale Y bueno Trae el certificado De autenticidad Pues eso El trozo De camiseta Que está aquí Y tal Pone que ha sido Cortado De un Jersey Bueno Autentic Jersey Vale Una camiseta auténtica Original Utilizada por Robby Ginepri En un torneo Oficial De la ATP Y La Autentic Watch World Ha sido obtenida Garantizada Por Ace Authentic Vale Por la empresa O sea que te garantizan Que es original 100% Vale Me parece muy bien Veis aquí Que esto lo tiene en rojo Lo de Lace Y aquí está El trozo de camiseta Pues este chico Robby Ginepri Que no No le recuerdo Ningún gran logro Vale Así que nada Bueno Nos hemos quedado así Con la mierda Lo sabes Otra vez Igual que nos pasó Con la caja Del MLS No ha habido suerte Y nada Aquí tenemos a Groenefeld Y aquí tenemos A Ashley Hark Road Y para terminar El último sobre Ya De esta Apertura Tenística A más no poder El primer Creo que es el primer Vídeo de tenis Que hago En el canal O Ana Kurnikova Conocidísima por todos La mujer de Enrique Iglesias Ana Kurnikova Que belleza Rafa Nadal Bueno Pues nos llevamos a Rafa Nadal Otra vez En su carta base Igor Andreev El ruso Y para terminar Al Yosha Thron Que No lo conozco La verdad No lo conozco Bueno Pues nada Chicos Pues nada Que os ha parecido Quiero que me pongáis En los comentarios Que os ha parecido Porque esto es una curiosidad Pero la verdad Que las cartas están muy chulas Muy muy chulas Todas estas cartas base Tenemos a grandes figuras Del tenis Por ejemplo Rafa Nadal Su carta base Por ejemplo Kurnikova Tuvimos por aquí Bueno Marat Safin Que también ganó Algo un gran slam Djokovic Por supuesto Djokovic Federer no nos ha salido Que es la pena Vale Navaldean El argentino Que es conocido Sharapova También Dinara Safina La hermana de Marat Safin Por ejemplo Pues De Mentiaba También es conocida Tenemos por aquí Bueno Marat Safin repetido Bozniaki Caroline Bozniaki También Una gran tenista King Clisters También en su época Muy buena tenista También ganadora De varios gran slams Djokovic repetido Y las cartas Así un poco Distintas Esta Insert De Rafa Nadal Super joven Como lo veis ahí Esta Que es una paralel De Miskina Que trae esto Pues en bronce Y La carta garantizada Que nos trae a la caja Que es esta De Robillinepri Que bueno Nos hemos quedado un poco así De aquella manera Que no Tampoco es que sea Una Una A ver La carta está bien Porque tener un trozo de camiseta Y siempre está bien Pero no es un gran tenista Conocido A nivel mundial Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta rareza Que os he traído La verdad es que Me mola muchísimo Me lo paso genial Trayendo estas cosillas Al canal Y si así Pues Si os ha gustado Realmente como a mi Pues espero que dejáis Vuestro like Y vuestro comentario Por supuesto Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Tampoco Tampoco